El saludo de las barras a los equipos en su ingreso a la cancha Nelson Cocio, Mario Lepe, Néstor Mondría y comienza el juego Pizarro para Católica, zurda de Pizarro, Nelson Cocio Intento de Católica, Lepe, Cate, volarra al frente, gana Cate, también Ortega Sigue Cate, zurda, gol, gol, gol de Católica, 5 minutos, Cate Amplía su ángulo de disparo al buscar la parte central del campo, como vemos Y desde ahí lo intenta con pierna izquierda, un tiro muy bajo, peligroso para los arqueros Difícil para los arqueros, el poste en su colaboración Y Cate abre el marcador para Católica en Santa Laura, presagiando una victoria de la UC Cate, a marcar Olarra, gana Cate, Lunari, Cocio concediendo tiro a la esquina La repetición, gran posibilidad, gran habilitación de Cate y Lunari se pierde el segundo gol Ganchi a Lossi, Delgado, marca Belizama, Delgado, poste, Margas Como dejando establecido que Audax no se conformaba con esa derrota temporal 1 por 0 Anotaza espectacular, Margas en la insistencia, se salva el equipo de Audax Lunari, Acosta, a despejar Soto, la porfía de Acosta con Cocio, Lunari, Lunari, les vía Dante Poli con la pelota y pongan atención aquí en la parte baja, en la parte izquierda de la pantalla Visconti le da un manotazo a Ortega y los jugadores de Audax piden al juez de línea su expulsión Lee Nelson Cocio, Nelson Cocio es el capitán Llega Néstor Mundría Llama aparte al árbitro auxiliar Busca Gaté, Romero marca Lee, mano penal Néstor Mundría no duda, ahí estamos con el ángulo perfecto Romero tira la pelota o busca el segundo palo con la pelota Y Ricardo Lee con sus dos manos impide esto La ejecución de Alberto Acosta en forma muy correcta Vencido Arturo Palma y es el 2 a 2 para Católica en el minuto 37 de la segunda fracción